Muy buenas a todos chavales, soy Bluker Yo os traigo un pequeño vídeo de como, bueno, yo pasando de prestigio, ya vamos a prestigio 3 Modo prestigio, más información, entrar en prestigio Y ya estos, ya está se supone Se supone, vale, ya soy prestigio 3 Y os quería enseñar una cosa, a ver, barracones Modo prestigio no era, no, premios de prestigio tampoco Creo que era al crear una clase Pero esperad un segundo Por si acaso esto está grabando la... Vale, ya os digo Ya he pasado al prestigio 3 Y esto es como un mini vídeo de, ahora a continuación supongo que pondré un gameplay Seguramente pondré un gameplay Y bueno, espero que os haya gustado este pequeño clip Y hasta la próxima Muy buenas a todos chavales, soy Bluker Y hoy os traigo una partida de Black Ops 2 Es un gameplay de fondo, la verdad Porque no os venía a hablar precisamente del gameplay Os venía a hablar de un par de temas que mucha gente me lo pregunta por Skype Me lo preguntaban en el anterior canal, antes de cambiarme Y a ver, una de esas cosas Para empezar, en el gameplay Iba con la SMC Con silenciador y cargador doble Con manos ágiles de ventaja No me acuerdo de que ventajas más llevaba Llevaba las rachas del ataque aéreo este raro Creo que no me acuerdo ni el nombre No sé si se llama ataque aéreo, lo dudo Pero si se llama así, no me acuerdo Me acabo de levantar y no estoy demasiado fino También llevaba las rachas de AGR Y el helicóptero este escolta, creo que se llama Pero ya os digo, no tengo ni idea, no me acuerdo Son rachas que me las puse yo que sé por poner Y me las saqué, no sé Entre otras cosas Esta, la FNFAL es la polla Yo la quiero tener ya Pero con el disparo este La cosita esta, joder No me acuerdo de nada, macho El objeto semicircular Que, pues, podéis disparar en vez de ráfagas Pues seguido, ¿no? Bueno, el modulador de balas o algo así No me acuerdo Entre otras cosas, seguro que habréis Imagino que os habré puesto el pequeño clip De pasando de Prestigio al Prestigio 3 Ya estoy Ahora soy Prestigio 3 nivel 17, 18 Ya os digo Subiré un vídeo cada vez que pase de Prestigio Será a lo mejor el principio de algún que otro gameplay Pero lo haré Lo malo es que no pude subir ni el 1 ni el 2 Porque estaban en el anterior canal Que, bah, quedan olvidados Tampoco lo subí al anterior canal Así que lo subiré en este a partir del 3 Me quedan unos cuantos por eso Pero bueno Cosas que os quería venir comentando El tema más, pero que más me repite la gente ¿Qué voy a hacer con mi antigua capturadora? Que es la Avermedia Game Capture HD Que en sus tiempos Que fue el año pasado Me valió 170€ En el Afnac Y la verdad Como muchos sabréis El gato me llegó el lunes Hoy estamos a viernes Es decir, llevo 5 días con la capturadora No me digáis ya Si la voy a sortear Porque al llevar solamente 5 días con la capturadora No sé si me va a dar algún fallo No sé si me irá bien del todo Puede que tenga algún fallo Y si tengo algún fallo Pues siempre va bien tener la Avermedia ahí De repuesto ¿No? Por así decirlo Así que Ya os digo Si la sorteo La vendo O haga lo que haga con ella A lo mejor me la quedo No es seguro ni que la sortee Ni la venda Pero a lo mejor la sorteo Lo que sea No será antes de Navidad Porque necesito tener Un tiempo con el gato Haber estado un tiempo con el gato Para saber si me va bien del todo Si me da algún fallo Algún problema Hablando de problemas y fallos El Sony Vegas No sé por qué He probado absolutamente Todos Todas Las opciones de renderizado Que hay Y me lo renderiza Pixelado O sea Se ve en HD Pero se ven pixels en HD O sea Imaginaos No sé por qué Pero intentaré craquearme el 11 Tenía el 12 Al principio La primera vez tuve el 11 Luego No sé por qué A el 11 me tuve la demo Se me acabó Me craqueé el 12 Me dejó de ir No se me abría Me craqueé el 10 Ahora el 10 No me renderiza Yo y los Sony Vegas Nunca nos hemos llevado muy bien Que digamos Pero por suerte Tengo el Camtasia Y por eso Estáis viendo este vídeo Pero el Camtasia No me va demasiado bien Porque a lo mejor Un vídeo de 10 minutos Es tan potente Para él No sé Que no No lo acaba de renderizar Si estáis oyendo La voz de algún chaval De fondo Es un chaval Con el que estaba jugando Que estaba Estábamos Bueno Estábamos jugando Y se nos oía Bastante la voz Por lo menos Yo la estoy oyendo Bastante ahora Más cosas Aparte del tema De la capturadora ¿Queréis guías Del Black Ops 2? No sé En el anterior canal Tenía una guía Una pequeña guía Que ya tiene 500 visitas Y no tenía ni una semana Si queréis que la suba a este canal No tendré problemas Puede que haga un especial Navidad No sé A lo mejor Esa fue una idea Rocambolesca Que a lo mejor Me acabaría de inventar La palabra Que se me ocurrió Ayer Consultándolo con la almohada Eso sí Una cosa que tengo segura Voy a hacer una serie Una cosa que tengo Muy segura Es que voy a hacer una serie Del Black Ops 2 De El SV ¿Cómo se llamaba? Joder El SVUAS Que es Por así decirlo El primo hermano Del Dragon Of De Modern Warfare 3 Muchos lo conoceréis Muchos os habréis cabreado Sacándoslo a oro O intentando sacaroslo a oro Pues era un Rap to Gold De ese arma Estoy acostumbrado a decir Rap to Gold Dragon Of Porque en el anterior canal Tenía el Rap to Gold De ese arma Ya veréis que En este canal Yo voy a cabrearme Bastante con ese Rap to Gold Porque El Franco Ya lo he probado Lo tengo al nivel 3 Y toca mucho los huevos Más cosas Que se me acaba el tiempo Ayer jugué Contra Pain Julia O sea Me metí en una partida De dominio Creo que era Y jugué contra Pain Julia La verdad Quedé en 30-10 Pain Julia Creo que me mató Unas 2-3 veces Yo a ella Unas 5-6 Pero bueno Sinceramente No sé por qué Contra la mayoría Que juego de Pain Abandonan la partida No lo entiendo Pero es así No digo que sean malos Es que me revientan a mí Pero no sé El único que he jugado Y que no he abandonado La partida Es Pain Chronic Y he jugado contra Pain Abel Y contra casi todas Las de Pain femenino El único que no me ha abandonado La partida Fue Pain Chronic Aunque claro Siempre me los encontraran En Modern Warfare 3 Esta es la primera de Pain Que me encuentro en Black Ops 2 Ya somos 50 suscriptores En serio Muchísimas gracias a todos El apoyo Y el apoyo anal Como diría el Rubius Que me estáis dando Sois muy grandes En serio Los que vinisteis Del anterior canal Los que os habéis suscrito ahora Os lo agradezco muchísimo A todos Y en cuanto a esos haters Que claro Como no También me han seguido Sois los amos Me estáis dando Muchas repros diarias Creo que sois Un pavo Que tiene 6 cuentas Y otros 2 chavales Pero que me dais 9-10 reproducciones diarias O sea que Ya ves tú Sois 10 pavos Que me ayudáis más A ser partner Así que Ahí estáis Espero que sigáis Estando en mi canal Alguna otra cosa A ver que me acuerde Pues no Creo que esto es básicamente todo En serio Quería volver a agradecer Muchísimo Muchísimo En serio El apoyo Que me habéis dado Desde el anterior canal Gracias a Golomer Sobre todo Que me hizo una promo El miércoles Y se han suscrito Un par de chavales A mi canal Gracias a él Ya os dejaré su canal En la descripción Lo conocí hace un tiempo Y la verdad Es un chaval Que me cae De puta madre Subiré La semana que viene Seguramente Porque este domingo Creo que subiré El vídeo ese Que os he dicho De cómo pasar De Bueno Cómo desbloquear un arma Aunque sea nivel 5 De una arma de nivel 55 Da igual Creo que lo subiré Si puedo Porque ahora no me acuerdo Si ya lo he hecho Así que Bueno Estados atentos Porque seguramente Subiré zombies Lo más Lo más Lo antes que pueda El gameplay ya No le queda demasiado Cosa de Medio minuto Menos O más No sé Y bueno Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Ya os digo Subo gameplay cada dos días Es decir Muchos me habéis preguntado ¿Por qué? Pues porque Tuve muchos exámenes Y Sacarse partidas buenas En este juego A mí Todavía no se me da del todo bien Entonces prefiero Que dejar un margen Para poder sacarme partidas Y estudiar Así que bueno Creo que por aquí Ya se está a punto De acabar la partida Espero que os haya gustado 34-4 En serio Un resultado No demasiado bueno Pero algo es algo Espero que os haya gustado La partida Nos vemos en el próximo gameplay Soy Bluker Y me despido ¿Cómo se hace eso? Le das para atrás ¿No? 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 Gracias por ver el video.